Ella es muy cómoda y de malo, es en el intervío de Nuestra, desde el principio que interesa a ganar, y a la delita Tingo, que hoy se hace indicar que el día que se solo puede hacer un abril por hora, un abril por hora, a la presencia de Nuestra, chica, de la que todo lo merece decir, es verdaderamente linda, linda, con ustedes, en el evento 2, linda. Y la verdad es que, no me lo vení, y la niña fue ya, va con ti, y callada como una tibia, que fue el rey, yo con todo por ti, y tenés, no me lo vení, es la cultura, la verdad es que, no me lo vení, y la niña fue ya, va con ti, y callada como una tibia, cualquier cosa es poco a ti. Y la verdad es que, no me lo vení, y la verdad es que, no me lo vení, y la verdad es que, amor a mano llena, y condicionalmente, haría ser milagros por ti. Y la verdad es que, no me lo vení, y la verdad es que, no me lo vení, y la verdad es que, no me lo vení, y la verdad es que, no me lo vení, y la verdad es que, no me lo vení, y la verdad es que, no me lo vení, y la verdad es que, amor a mano llena, y condicionalmente, haría ser milagros por ti. Pero si me caña, te enseña de la cama que empieza No me pasa, no tengo pa' que te muero Si te pasas, te pongo la cara que muero Si te pierdas, no te pongo la cara que te pierdas Pero si me caña, te enseña de la cama que empieza No me pasa, no tengo pa' que te muero Si te pasas, te pongo la cara que muero Si te pierdas, no te pongo la cara que me empieza Pero si me caña, te enseña de la cama que empieza Si te pierdas, no te pongo la cara que muero Si te pasas, te pongo la cara que muero Si te pierdas, no te pongo la cara que muero Si me caña, te enseña de la cama que empieza Si te pasas, te pongo la cara que muero Si te pasas, te pongo la cara que muero Si te pierdas, no te pongo la cara que muero ¡Gracias!